Rambiutita Oz, Señora Es, vamos abrir cofre La Ritec AMR con este camuflaje, correcto, 8, acá, máximo Uh, mirá, me gusta, me gusta esta tarjetita de visita, Dust App Bien, y el Buscapremios, los guantes, los guantes de boxeo con el camuflaje de la tercera temporada Me parece excelente, máximo, 2 La Peacekeeper y la Oden, con el nuevo camuflaje, vale Premio de consolación, máximo, abrir, 2 minutos Uh, qué bueno Caja Shuboko, máximo Vale Máximo Vamos a salir de 5 en 5 Bueno, las primeras son 6, después 5 en 5, eh Vamos a ver Todo adquirido 5 Todo adquirido Todo adquirido Estoy podrido Y no me va a tocar el gesto, qué bonito Continuamos Nada bueno Vamos acá, eh Todas cosas de mierda Madre de mi vida Felicidades te ponen, no sé si a propósito o sin querer, pero te ponen felicidades, bueno Sí Muchas gracias Así que nada, eso fue All Te 안그el Lo que voy a mostrar No ll Son Te loET